Ausente Sabus Y aquí tenemos amigos Ausentes del Norte Vienen los ausentes tocando un ritmo sabrosón Con sabor orteño para alegrar el corazón Vienen los ausentes tocando un ritmo sabrosón Con sabor orteño para alegrar el corazón Báilenlo sabroso pero bien calao O de cachetito bien arrepuntao Si las nenas quieren báilenlo pegao O de caballito hasta el otro lado Vienen los ausentes tocando un ritmo sabrosón Con sabor orteño para alegrar el corazón Vienen los ausentes tocando un ritmo sabrosón Con sabor orteño para alegrar el corazón Báilenlo sabroso pero bien calao O de cachetito bien arrepuntao Si las nenas quieren báilenlo pegao O de caballito hasta el otro lado Con sabor oteño para alegrar el corazón Vienen los ausentes tocando un ritmo sabrosón Vienen los ausentes tocando un ritmo sabrosón Con sabor orteño para alegrar el corazón Báilenlo sabroso pero bien calao O de cachetito bien arrepuntao Si las nenas quieren báilenlo pegao O de caballito hasta el otro lado Con sabor oteño para alegrar el corazón Con sabor oteño para alegrar el corazón